Seguimos con el programa, seguimos con toda la información deportiva en esta mañana. Después de hablar con la gente de Halcones Volley, vamos a pasar a hablar con Martincito y también con el papá, con Sergio, para hablar un poquito de lo referido a lo que es el motociclismo. Hoy hablábamos con Mitia, hablábamos que todo se hace a pulmón, que todas las cosas tratamos de hacerlo así para poder seguir compitiendo. En este momento también estamos viendo que acá trajimos una cajita para poder sortear. Sergio hizo una rifa. Una rifa, sí. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? Bien, bien. Buenos días para todos. Martín, ¿cómo estás? Bien. Bien. Sergio, hiciste una rifa para poder solventar los gastos de los viajes de Martín para poder seguir compitiendo, ¿no? Sí, sí, para tratar de seguir en el campeonato argentino. Bueno, a esta fecha no pudimos ir porque no contábamos con esa plata, un promedio de 120 mil pesos teníamos que ir para tener para ir a esa competencia. ¿Dónde se hacía la competencia? En Galvez. ¿En Galvez? En la ciudad de Santa Fe. Ajá. ¿Y salía a 121 mil pesos? Más o menos, sí, para viajar. Con el viaje, el seguro, el motor, de él, todo. Y nos llegamos, entonces nos quedamos. Y ahora la tercera es en San Francisco, Córdoba, y le estamos apuntando, ya que no pudimos ir, con lo que juntamos, lo que ahorramos de este viaje, tenemos pensado ir a San Francisco. Hacer la tercera fecha. Y bueno, este fin de semana arranca el Zonal chaqueño, así que él también hace su buena 110 mini, así que a full estamos. ¿Quién le está preparando la moto ahora? César Cordero de Quitilipi, Nufli. ¿Para el Zonal también? Para el Zonal, sí. Ajá, para el Zonal. Nos quedamos con él desde la quinta fecha del año pasado, estábamos trabajando con él. Y, bueno, me dijo que fuimos con una expectativa y, bueno, él rompió todo, porque no pensamos que iba a andar tan bien él. Así que el hombre que me lo pidió a él para piloto, me dijo con la mano en el corazón, te digo que en dos o tres fechas más, se pone a tiro con los campeones del año pasado. Claro, rompió porque aceleró mucho, ¿no? Sí, fue todo nuevo para él, motor nuevo, pista nueva, moto nueva, chasis nuevo, todo nuevo, así que revolucionó. El que me pidió por él, me dijo, estoy contentísimo con lo que hizo el pibe, más que feliz. Ahora hay que... Por un segundo y medio no pudimos entrar a la final, que ahí están los mejores pilotos del país. Pero se rompió la moto por eso. No, no, ahí no se rompió, porque es por cronómetro. Claro, claro. Y a un segundo y medio quedamos abajo nosotros. O sea que hay que apurarle más la moto, hay que hacerlo. Y es de que le agarre, que se acostumbre al motor y al chasis. Ajá. Como es. Pero es la primera fecha y quedarse ahí de la final está. La primera fecha que hace entre los siete mejores ahí... Está de diez. Está de diez. En la primera tanda él salió décimo y en la segunda ya salió séptimo. O sea que fue mejorando. Fue mejorando, pero como es todo por cronómetro no pudo clasificar para la final, pero feliz, feliz porque él se sacó el gusto y vimos que él puede. Que puede. Yo sé que él puede, por eso apuesto a todo a él. Y ahora en el zonal, ¿dónde se va a hacer la primera fecha? La primera fecha, este fin de semana en Saspeña. En Saspeña. ¿Va a estar corriendo con la misma moto? Con otra moto. ¿Con otra moto? Sí, con otro motor, porque allá son motores Morini. Ah, y esos dos... Son una... ¿Con eso no puede correr acá? No. Ah, ¿no está autorizado el motor del carro? No está, eso no está. Ajá. Ah, y sí, sí, sí. Así que ahora hay otro motor, otro chasis también. ¿Con el mismo mecánico? Con el mismo mecánico. Ah, y sí. Sergio, ¿cómo están, cómo te están ayudando los auspiciantes? Contaba un poquito, ¿cómo están las casas comerciales? Y la gente nos ayuda. Está todo duro para todos, así que lo más mínimo que nos ayudaron, nos sirve. Entonces hice esta bonita contribución y por ahí quizá no nos pueden colaborar con algo, pero ya con 200 que nos compren un numerito, nosotros vamos... Ya suma. Ya suma. ¿Querés nombrar algunas casas comerciales? Porque siempre nos vemos que te están ayudando, porque de eso se trata, porque el agradecimiento hace a que las casas puedan ser ayudadas. Sí, siempre nos ayuda el kiosco Chucky, como es Jolly, la Haya Kokotovic, y hay varios que... Hay unos chicos de Bermejito también que nos están ayudando, Agustín, Rodríguez, Matías Galván, Frutería y Bergolegería, ahí no me acuerdo. ¿La Roca? La Roca. Inversiones, no me acuerdo tampoco realmente, son como 5 o 6 que nos ayudan. Mirá, Sergio, para poder agradecer a las casas comerciales, después anotate, anotate y trae para el programa para que lo podamos agradecer, porque de eso se trata también para que ellos puedan también tener ahí el tributo. De última vista agradecerlo como para que también se sientan que están ayudando. Sí, no, totalmente, yo igual en el Facebook lo agradezco a todos. Ahí ya es distinto porque ya tengo todos los nombres y voy a... David Rivarola te manda saludos ahí. Saludos para Martín, dice, muy buen niño. ¿Arquero todavía o jugá en el centro? No, arqueraso. ¿Argraso? ¿El Dibu Martínez? No, sí. ¿No? ¿Eh? ¿Arquero? Está jugando en la categoría 12 y el entrenador de la categoría 11 me lo pidió para que juegue con él. ¿Él tiene 11? Él tiene 10. ¿Y está jugando en la 12? Está jugando en la 12. ¿En la 2 categoría? En la 2. Ahora él va, está como suplente en la 11. Ajá. Pero titular en su categoría. Ese. ¿Y está bien? Arqueraso, anda muy bien. Anda muy bien, y sí. No porque sea mi hijo, pero todos saben cómo está. Sí, sí, sí. Matú, vamos a hacer el sorteito. Decime, ¿cuántos premios? Son tres premios. Tres premios. El primer premio es un termo Stanley, el segundo una pava eléctrica y el tercero es un termolar, un termito Hopi, eso para los chicos. Vamos por el tercero. Vamos por el tercero. El tercero es para Quiroz Ángel. El número es el 236. Quiroz Ángel. Acá que tengo el numerito. Quiroz Ángel, el número. Este es el tercero. El tercero. Este es el tercero. La anotamos ahí, el tercero. Dame uno, Martincito. Ahí tiene la viroma. Martincito tiene viroma de por todos lados. El segundo, que es un apada eléctrica. Es para Ramírez, puede ser, Dayana. Sí. Ramírez Dayana con el 271. Es el segundo. Sí. Y ahora saco el tercero, que es el termo Stanley. Vamos a ver si saca. A ver, ¿a quién le damos la suerte? Fátima Yaunei. Fátima Yaunei con el 045. El termo. Ajá. El primero. El primero. El primero. A ver, repetimos entonces. El tercero era... A ver, repetimos. El tercer premio es que Quiroz Leónel con el 236. El segundo premio es Ramírez Dayana con el 271. Y el primer premio, que es el termo Stanley, Fátima Yaunei con el 045. Son los acreedores del numerito que has vendido. ¿Vendiste bien, Matu? Y vendimos 153 numeritos. Ah, re bien. Bien, gracias. Así que agradezco a todos los que siempre colaboran. A los chicos que me ayudaron a vender también porque repartiste a los... y recién fui al Caidín, me compraban 17 en un ratito. Me llamaron, pum, me fui. Mirá, mirá qué bueno. Así que agradezco a todos, a toda la gente que colaboran con nosotros. Matu, Martincito, este fin de semana vas a correr en Saspeña, entonces, el domingo? Sí. ¿Vas a llegar? Depende. Depende. Hay que pelearlo, ¿no? Hay que pelearlo. Sí, pasa que hay chicos de 14 años. Ah. Y él tiene 10. 10. Y bueno, ¿en qué me dice? Él se mide. No hay problema, ¿no? Sí, yo le tuve miedo. ¿Es del día 14 la categoría? Del día 14. Ah, igual. Tenés 4 años para correr en Saspeña. En el camp tuve miedo porque andaba muy fuerte y él se puso a la par. A la par. Y bueno, está bien. Está bien, Sergio. Es corajudo. Sí. Y sí. Es loco. Bueno. Vamos a una pequeña tanda publicitaria y ya volvemos con toda la información deportiva. ¿Dónde está el deporte? Esta pasión deportiva. Repetimos. Un niño más en el club es un niño menos en la calle. Y tratemos de tener empatía con el otro. Ayudémonos entre todos. Por ejemplo, en este caso, en el caso de Sergio y su hijo, comprarlo en un numerito le está colaborando para que pueda cumplir el sueño de seguir corriendo. Qué mejor tener los chicos ocupados en los deportes y no en tantas drogas sociales que existen en nuestra sociedad, ¿no? Si es que a seguir apoyando el deporte, invertir en deporte y invertir en educación es ahorrar a largo plazo. Ya volvemos.